Benito, no, esto, viste, esto... ¿Te quedaste a dormir acá en la productora? Luchi, sos como una radio, falta el informe del tránsito nada más, Luqui. Besito. Escuchame, Benito. Benito, Benito. Acá lo que quieras, un besito chiquitito. Yo no juego a este equipo, así que cortame. Ay, qué horror. Por favor, no sé qué me pasa, pero me hace servir la sangre. Bueno, controlate, controlate, porque me vas a hacer reaccionar. Me encanta que te pongas así. Partime la boca y llename de amor. ¿Antina? ¿Querés que te parta la boca? Vení, vení, vamos para el fondo, vení. ¿Qué vas a hacer conmigo? Ya te voy a partir. Ay, dame lo peor que tengas. ¡Mantame, llename el cero! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, no! No me preguntes nada, Luchita, porque no me acuerdo de nada. Por favor, te lo pido. Benito, ¿estuviste tomando algo? Ay, no puedo escuchar cuando te hablo. No me acuerdo. Después querés que Emma te haga casa y vos haces lo mismo. No, es deleznable lo que estás haciendo. Estás aprovechando que yo estoy en este estado para endosarme a la nena. Es muy feo lo que hace, es muy bajo. Mira, la nena hace lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere y yo no tengo nada que ver con eso. Benito, conociste a alguien y te lo trajiste acá. No, no grites más. Te lo trajiste acá, decime la verdad. Darling, el tuyo que soy, Benito, porque no parás de repetir ese nombre, ¿sí? No me acuerdo de nada. Te lo estoy diciendo desde hace un rato largo. Y te pido, por favor, no te enojes, ¿sí? Porque no me ayudás. Tengamos un día positivo, please. Bueno, está bien. Pero lo primero que deberías hacer es ir a lavarte la cara, que tienes cara de adolescente, Domínguez. ¿Por qué? Tienes los labios pintados. ¿Sí? Además de un color horrible, horrible. Es un rosa. Lo único que me falta es que me saques mano. Un rosa, pero descontinuado. Conociste a alguien y lo trajiste acá, decime la verdad. No, que no. No me engañas. No, mira, mal no me vendría a conocer a alguien. Un poco de amor, mal no me vendría. Ya voy, ya voy. Qué hermoso es esto, ¿no? ¿Sabés qué es? No. El Dolce Sonno, de Lucia de la Mera. Y esta es la escena cuando ella aparece frente a sus invitados. La noche de la noche de su casamiento, totalmente manchada en sangre, después de haber matado a su flamante esposo en el lecho nupcial. Claro que para matarlo tuvo que ganarse su confianza. Hasta llegó a casarse. Aunque en la hora no es así. Ella no se gana su confianza, sino que lo obligan. Y después se vuelve loca. Sabés que siempre me pregunté si vos te sentías obligada a vengarte de Montana. O si lo hacías porque querés hacerlo. Ya te dije que quiero hacerlo. Bien. Muy bien. Muy bien. Porque yo, cuando lo tengo delante mío, quiero vengarme. Quiero hacerlo sufrir. En realidad, quiero su muerte. ¿Vos? También quiero lo mismo. Muy bien. Muy bien. No nos podemos dar el lujo de ser sensibles, ¿no? No, no podemos tener piedad. Yo no tengo piedad. Bien. Muy bien. Si ya terminamos, quiero ir a hacerme unos masajes. Si no te molesta. Claro. Anda a gozar de las dulces manos de Lina. Vamos. Me preocupa la debilidad que está mostrando Tania frente a Montana. ¿Tiene pensado hacer algo al respecto? Siempre tengo pensado hacer algo. Y esta vez te va a sorprender. Luca, ¿estás ahí? Sacamos un desayunito. Emma, ¿te da igual? Buen día. Mirá quién apareció. ¿Qué haces acá? Nada. Me quedé a dormir. ¿Por qué? ¿Cómo te quedaste a dormir acá? Sí, acá. Sí, porque ayer se hizo muy tarde. Y bueno, Luca me dijo que no había drama que me quede. Así que me quedé. La pasamos muy bien. Eh, pero ¿desde cuándo le haces caso a Luca? ¿Cómo no volvés a dormir a tu casa? ¿Qué pasa? ¿Estás celoso? No. No te lo digo por eso. Me parece mal igual que te pongas celoso porque me quedé dormida en el bar. Además, con Luca no pasa nada. O casi nada. ¿Qué? ¿Estás celoso? No, no estoy celoso. ¿Y por qué la escenita entonces? No te estoy haciendo una escenita. Simplemente me preocupa que duermas en un bar. Es eso. Sobre todo una chica como vos. ¿Sabés lo que siento? ¿Qué? Que un poquito así, así chiquitito, todavía te importo. Tienes unos nudos tremendos. Me va a costar mucho aflojarlos. La que no puede aflojarse nunca soy yo. Bueno, pero es normal. Estamos viviendo momentos de tensión en esta casa. Es muy difícil relajarse justo ahora. Pero todo sea por el plan, ¿no? Para que el señor Moretti y tú puedan por fin vengarse de ese tipo. Tania, todos estamos poniendo nuestras vidas en esto. Somos un equipo unido, fuerte, pero sobre todo de fitas. Lina, vos conociste a Rodolfo, el hijo de Moretti, el que fue mi novio. ¿Lo conociste, Lina? Bueno, llegaron las medias lunas. Qué rico. Trae las que tengo hambre. Epa. ¿Qué tal? Loquito, pudiste venir. Qué buena onda. Sí, sí, buenísimo. ¿Querés? Sí, buenísimo. ¿No? ¿Qué onda? ¿Pasa algo? Sí, pasa algo. Está celoso. ¿Celoso de qué? De nada. ¿Cómo de nada? Está celoso de que dormí acá, le acabo de contar y se puso así como... No, no, no estoy celoso. A ver si lo entienden de una vez. No estoy celoso. No estoy celoso. Está celoso, te conozco. Permiso. ¿Cómo usted va a poner celoso por eso? Soy un tipo con códigos, es tu mina, pará. Yo, argentina. Técnicamente no es mi mina, no estamos saliendo. Está bien, igualmente. Igualmente yo no le tocaría un pelo. Vos sabés que ella piensa que todavía pueden volver, ¿no? ¿Lo sabés? Sí, está acá en el Barcelona, mamá. Mamá, se puso celoso porque me quedé a dormir acá en el bar, ¿entendés? ¿No es re loco? Yo pensé que no le iba a ni molestar. Y todo lo contrario, mamá. Estoy segura que todavía me ama. Pero ya va, ya va, ya va. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso de que te quedaste a dormir en el bar? ¿No es que te habías quedado a dormir en lo de Loli? Eso fue ayer, mamá. Ayer me quedé en lo de Loli, hoy me quedé a dormir acá en el bar. No, pero tampoco te tienes que quedar en un bar. ¿Qué es eso? La verdad es que no sé qué hacer con vos, hija. Mamá, no te llamé para que me retes. Te llamé para que te hagas un tiempito y te vengas rápido corriendo para acá. ¿Ahora? No, mi amor, yo estoy trabajando. Dale, mami, por favor. Hacelo por tu hija. Quiero que lo conozcas. Porfi, porfi. Bueno, está bien. Voy para allá. Dale, mami, gracias. Apurate que él también se tiene que ir. Te espero. Chau. Benito, salgo. Montana. ¿Cómo le va? No fue nada grave, ¿no? No, no. No, la verdad es que estoy con este... Nada, ya no me aguanto ni el pañuelo este que me dijeron que tenía que... Pero no, fue una cosa muy simple. Pase, pase. Bueno, me dijeron que estuvo internado. Yo no sé por qué no le dijo a Tania que lo habían baleado. Porque no quise preocuparla. Por eso, ¿no? La verdad es que no tenía sentido. Pero al menos me hubiese llamado a mí. Pero, escúcheme, Moretti, yo llegué como pude a la clínica. Estaba muy choqueado con lo que pasó. Y la verdad es que en ningún momento pensé en llamarlo a usted. Bueno, mal hecho, ¿no? Yo lo podría haber ayudado. Pero la verdad es que no es nada grave. Ya, esto no me lo saco en cualquier momento. Escúcheme, siéntese. No, no, no. Está bien. Se imagina, ¿no? Porque estoy acá. Sí. Sí, sí, sí. Por la falta del maletín. Que nos robaron de nuevo maletín. Pero bueno, la situación... La verdad, necesito que me dé una mano. Quiero que me ayude para ver cómo podemos achicar los riesgos en las entregas. Sinceramente, estoy muy preocupado por la pérdida de los maletines. Pero, esencialmente, estoy preocupado por el riesgo que corren ustedes. Vamos a tomar un café. Porque me imagino que esta charla va a durar un poco más de lo que pensaba. Siéntese. ¿Le parece bien? Gracias. Sí, sí. Benito. Estoy acá en el bar. Ay, te dije que iba a venir... Bueno, ¿será que no me escuchaste? Ema, que me quiere presentar a su amigo de Madrid. Claro que le voy a hablar bien de ella. Le voy a decir que no existe en el mundo mejor persona que mi hija. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina